El hombre es capaz de hacer cualquier cosa por el poder. Para esto, haremos un breve análisis de las cuatro personas que condenaron a Jesús. El poder social que representaba cada uno. Ya comenzamos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Las cuatro personas que condenaron a Jesús fueron, Anás, Caifás, Herodes y Pilato. Todavía siguen siendo modelos entre los que gobiernan hoy. Veamos. Anás y Caifás. Representaban el poder religioso. Sus decisiones estuvieron motivadas por su afán del utro y poder religioso, ya que eran enriquecidos con los ingresos del templo y disfrutaban de la miel del poder, por sus buenas relaciones con las autoridades del imperio romano. Herodes. Representaba el poder del pueblo judío. Para entonces era gobernador de Galilea. Su decisión estuvo motivada por su arrogancia de poder. Siempre dio muestra de ser una persona esclava de sus deseos carnales. Apegado al cargo que desempeñaba, no quería que en sus jurisdicción se presentaran novedades que llamaran la atención del emperador de Roma. Poncio Pilato. Representaba el poder del imperio romano. Se desempeñaba como gobernador de Judea. Su decisión estuvo motivada por su debilidad por el poder. Ya que demostró ser una persona arrodillada a los más bajos intereses de la política. En su pericia de querer caerle bien a todo el mundo, permitió que le dieran muerte a un hombre que él consideró inocente. Por eso es que decimos, que el hombre es capaz de hacer, o permitir cualquier cosa, en cambio de alcanzar, o retener, el poder político, económico, o militar.